Hola que tal, como están amigos y amigas, ahora si, todo el mundo con las manos arriba, y aquí para allá, y decimos, y con más sentimiento, seguimos avanzando, seguimos caminando, aquí está, para ti Bolivia, para Chile, para Argentina, para Brasil, para mi querido Perú, esto es lo que nos dejó, nuestro gran director, ahora está en el cielo, Kevin Chachata, aquí está el grupo, con sentimiento, seguimos, gracias, gracias Kevin, esto es, talismán, 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 en vivo, chicas un grito, arriba la mano, tú lo dices, y las palmas arriba, 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 chicas un grito, amigos de Bolivia, amigos de Argentina, amigos de Brasil, Amigos de Perú, dile Ta, ta, talisma, ta, ta, talisma En vivo, en vivo Para los amigos de hoy, nos acompaña Gracias a la noche al vino a Perú, te decidimos Esta representación en vivo Escóche los éxitos, vámonos de Hasta la marra, cante Enseñame mi amor, por mi cariño de la vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Enseñame cómo dejar de amar ¿Cómo dejar de amar? No te puedo hacer si te juro Ay, bailando, bailando, bailando Mira cómo hay el ángel de Chávez Ayer me diste tu cariño Ayer me prometiste todo Ahora como yo te olvido No te puedo hacer si te juro No sé A ver, no, no Enseñame, dice Gente, no me olvidaré Así, así Porque yo no puedo Hasta las muertes Te amaré Te amaré Tendremos en nuestros corazones Porque somos Ta, ta, ta misma Ta, ta, ta misma Chicas, un grito Gracias a la voz Un saludo grande y enorme Allá en la ciudad de Tacna Un placer heroica Para la señora de Orinda Y para Kevin Álvaro el Pequeño Enseñame mi amor, por mi cariño de la vida Vamos, Kevin Álvaro Enseñame cómo dejar de amar Bailando, bailando, bailando Te puedo hacer si te juro Arriba la cerveza Levántalo Enseñame Enseñame ¿A quién te dicen? ¿A quién te dicen? Ahora, cómo quiero contigo Mira cómo va y que pequeño ¡Qué bien! Es nuevo Hazte Si te dicen ¡Eso! ¡Muérdite! 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 Ya está bien ¡Muérdite! ¡Muérdite! Enseñame Vida Porque yo no puedo ¡Muérdite! Hasta las muertes Ya amaré Enseñame mi vida siempre Porque yo no puedo Hasta las muertes Te amaré mi amor Palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y para ti María en Arequipa Te amaré mi amor Si no se será bien para siempre Enseñame mi vida Porque yo no puedo Hasta las muertes Te amaré mi amor Enseñame mi vida Porque yo no puedo Hasta las muertes Te amaré mi amor Arriba la mano Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba ¡Así! ¡Esto sí! ¡Pruébete, puébete! Para los tres amores Para Manila, Jean Franco Y Jean Gabriel En el Perú Este es la obvia de Danisma ¡En vivo! ¡En vivo, en vivo! Para Linde y Cristina En Oluro, Bolivia Este es el grupo ¡Tanisma! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Fuébete! ¡Fuébete! ¡Fuébete, récord! ¡Tanisma! ¡Muy!